Hola, muy buenas, mi nombre es Merche y estáis en el canal Bakira, Scrap y Más. Bueno, hace un día o dos os he subido un vídeo de la tienda Wits, de las Totepack, no dudéis en pasaros, hay cosas muy bonitas. Y bueno, he continuado grabando porque la verdad es que, por si me ponía peor o algo, que tuvierais ya las cositas estas subidas, porque de verdad llevo ya un tiempecito con todo ello. Bueno, espero perdonar que os haya movido un poco, espero que os guste. Es random, son cositas de Amazon, de la tienda Shane, un poquito de Bazar y algo de una mercería de aquí, de mi pueblo. Que voy a empezar con ello, ¿vale? Bueno, pues ya está, lo dicho, estás en el canal Bakira, Scrap. Mi nombre es Merche, si no os lo he dicho, y que bueno, que vamos a empezar a enseñaros las cositas. Mirad, empezamos, como he dicho, por la mercería. Me pasé por la mercería de mi pueblo y me traje, mirad, esta gomita muy finita, gomita no es, perdón, es hilo, durito, ¿vale? Y bueno, pues le dije que me echara dos o tres metros y esto es lo que me traje, una de las cosas. Mirad, también pedí que no tenía hilo para, perdón, es este el hilo, para coser a máquina, que yo no tenía y me lo traje del Teddy, pero no sirve, el del Teddy no sirve. Si queréis coser a mano o algo, sí, pero para la máquina, no. Y entonces me traje este, que es de marca, de la marca Gitterman esa o Gitterman o algo así, me da, ¿lo veis? Gitterman. Y entonces, perdonad que me estoy saliendo, a ver si quiere enfocar, enfoca, enfoca. Es que al haber cositas abajo, le cuesta mucho trabajo enfocar. No quiere enfocar. Bueno, doy la marca Gitterman y me traje esta bobinita que me costó, no sé si fue un euro ochenta, un euro noventa, por ahí, por ahí, ¿vale? Tiene, no sé si son cincuenta metros, sí, cincuenta metros. Y simplemente hilo de coser a la máquina, ¿vale? Esta cuerdecita, como ya he dicho, que es un hilo resistente finito, ¿vale? Lo vi y me pareció y me lo traje. Y este otro, que si os dais cuenta, es elástico. Y, oye, lo tenía también plateado, pero digo, bueno, había comprado más cositas, digo, venga, en otra vez, como está cerca de casa, digo, me lo llevo. Este tiene diez metros y, bueno, me pareció que, para nuestras cositas, que me podía ir bien. Me parece que de aquí, ¿veis? Ya no me traje más nada. Hasta que, bueno, pues estuve en bazar y me traje, ya visteis que os enseñé unas cositas, pues, bueno, mirad, me traje esto, que es para las bolas. Yo tengo unas bolas que son así como perladas y me parecieron que iban a venir bien como para hacerla entre bola y bola. Creo que se iban a quedar muy bonitas. Pues, bueno, pues me traje esto. Esto yo no lo había visto antes. Están muy bonitas. No las abro porque ahora mismo no tengo capacidad, ni ganas, ni nada para guardar. Entonces, para que no se me ponga, se ven bien y poco más. Dicen que entran unas setenta piezas, que creo que con un paquete tenía uno ya de sobra. Pues, mirad, al final me habéis creado algunas, sobre todo mi amiga Maribel, un saludo, cariño, que de ver las muñequitas, no sé, no le he preguntado nunca de qué diámetro hace la cabecita. Este es de veinte milímetros. Maribel, cuando hablemos en alguna ocasión, no me lo pones ahí abajo, de cuánto tiene que ser la cabeza, porque no lo sé. Y se me olvidó traerme, si no están por ahí, las pequeñitas. Las que hacen las manitas. Que sé que muchas las hacéis el nudito. Pero bueno, pues yo me traje para ver si intentaba hacer con hilo de casa una muñequita de esas tan bonitas que hacéis vosotras. Pues bueno, también me traje estas manecillas. Esto lo vais a ver pronto, si Dios quiere, me pongo mejor cita en un tutorial que tengo que hacer y quiero que veáis dónde lo voy a usar, ¿vale? Son muy pequeñitas, las estoy poniendo muy cerca. Miden, si me lo quiere poner, 75 milímetros, que son siete y medio, ¿no? Decirme siete centímetros y medio. Pero mira, tengo aquí la tabla de corte y voy a intentar medirla lo mejor que pueda. La verdad es que no tengo ninguna, ¿verdad? No tengo ninguna regla aquí. Me voy a ir más o menos. Y sí, siete centímetros y medio, miden, de ancho, ¿vale? Son pequeñitas. Y de aquí, pues que tenga un par de centímetros, pues os lo voy a decir también. Pues tiene como dos centímetros y poco más, ¿vale? Son pequeñitos. Mira, por aquí tengo una regla. Me está oyendo mi ayudante y me la ha puesto. Vamos a ver si son los centímetros. Este, si no me equivoco. Sí, siete y medio, lo podéis ver. Son siete y medio de ancho por uno y medio. No llega a los dos de esto de aquí, ¿vale? Son pequeñitas. Ya veréis para qué las vamos a usar. Este tutorial sí lo vais a ver. Esperemos ponernos mejor y ya está. Mirad. Esto. Esto es de pesca. Es lo que yo os digo muchas veces. Ah, bueno, esto me costó... Las bolas habéis visto que son setenta y cinco. Y este también me costó setenta y cinco, ¿vale? Esto me costó noventa céntimos. Y este vale ochenta céntimos. Es... Me decís, ¿qué es eso, Merche? Pues mirad. Es para la pesca. Aquí lo pone. Accesorios de pesca, ¿vale? Está en inglés, pero son accesorios de pesca. Disculpad. Pero de verdad que es que todavía no he curado del todo. Entonces, os voy a enseñar porque he abierto una bolsita para que veáis lo que es. Entonces, sabéis que estoy con el tema de los John Journal. Y entonces... Me cuesta mucho trabajo, de verdad, hablar. Me cuesta. Bueno, y entonces, pues, eso es esto. Y os lo voy a poner... Lo voy a poner... A ver aquí. Perdonad un momento. A ver si ahí se ve. ¿Veis cómo es? Mirad. Tiene aquí el enganchito. Pero esto... Es como si fuera una cremallera. Pero lo gracioso es que... Yo no sé si lo voy a poder poner bien. A ver si lo pongo. Aquí, si le dais... Es que no tengo fuerzas, perdonad. Esto es un imperdible, ¿vale? Es que de verdad no tengo fuerzas para enseñaros. Esto es un imperdible que le dais. Y por aquí podéis colgar las cositas. Y tiene el colgador ahí también. Bueno, pues mirad. A mí me ha parecido que esto es para los John Journal. Y bueno, y así... Me parece que entran aquí 10 o 12. Y no matamos a los pescadillos. Que me perdonen lo que pescan. Que sé que es un deporte bonito. Que hay gente que le gusta. Pero bueno, yo... ¿Qué queréis que os diga? Me encanta el pescado, pero... Bueno. Que me ha parecido una idea muy bonita para colgar cositas en ello. Es que me voy yendo y no lo veis. Es que esto al no tener color... Lo voy a poner aquí a ver qué tal. ¿Veis? Es esto. Por aquí se abre. Que es como un imperdible. Y por aquí podemos enganchar cositas. Bueno, pues valían 80 céntimos. Y os voy a decir las piezas que entran. Porque igual vienen las piezas que entran. No. Igual no vienen. No. Pero no sé si eran 10, ¿eh? 10 o 12. O lo digo por si os interesa y queréis coger. Pues esto nos sirve también para nuestras jornadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y sí, habían 10, ¿eh? Los conté. Lo que pasa es que por lo que sea, yo saqué uno y lo he dejado dentro del bolso para ver si se abría. Que era mi intención de ver si eran como imperdibles. Y sí, son imperdibles y además tienen el enganche. Bueno, ya os he dado mucho tabarra con esto. A 80 céntimos las que hacéis journal. Si os interesa que sepáis que en Bazar está. ¿Vale? Bueno, volví a repetir. Volví a ir a la tienda. Ya habéis visto el vídeo de Mercedes de Susurro de Papel que estuvimos juntas aquel día tarde y allí descubrimos estas cositas. De esto ya no quedaba. Porque si veis ella tenía, le faltaba hasta un color o un verde o lo que sea. El verde ya había volado. Ya la habían repuesto y ya habían volado. Ya quedaban nada y menos de estos. ¿Vale? Y yo estos me los he traído pues para otra personita especial. Ella ya sabe para quién es. Y para regalarlos. ¿Vale? Y he repetido y he comprado otros tres. Bueno. ¿Qué más tengo de aquí de Bazar? Pues mirad. Esto lo podemos hacer nosotras. Sí, es verdad. Me costó 60 céntimos. Y vienen 7 borlas. Pero mirad qué tonos más bonitos. Es que tienen unos tonos chulísimos. Bueno, me gustaron mucho. Y me traje 2. Disculpa, ¿vale? Y me parece que de Bazar ya no hay más nada. Bueno. Pues esto lo de Bazar lo vamos a pasar a un ladito. Y vamos a continuar con las cosas que me pedí en Amazon. En Amazon me pedí, mirad. Está abierto porque lo estuve probando a ver qué tal iba. Yo sé que en las de estas que hacemos, cuando hacemos algunas con las tiendas, yo sé que se puede coger. Pero bueno, mirad, yo decidí pedírmelos ya porque me hicieron mucho chiste. Y bueno, pues me los he pedido en Amazon. ¿Vale? Simplemente os metéis en la página y lo vais a ver. ¿Qué me costaron? Pues no sé si fueron 11 euros, 10 euros con algo, 12 euros, por ahí, por ahí. ¿Vale? Más no creo que fuera. Me lo compré principalmente entre este y este porque esta medida yo ya la tengo, ¿vale? Y este, ¿para qué me dices? Mira, porque este hace este. Ahora lo voy a decir. Disculpad. Perdonad el ruido, ¿eh? Es que mirad, lo he abierto porque lo que quise era que vierais las medidas. ¿Lo veis? Este es este. Este es este. Y este pequeñito es este. Y este lo quiero yo porque yo no sé por qué no está por ahí. Haré otro. Cuando hacemos un tag o algo y por lo que sea no queremos ponerle la renderita que le ponemos, le podemos poner esto y haciéndole con el punz o algo un agujerito. Y nos sirve para nuestros tags. Con esa idea lo cogí, ¿vale? Por eso tenía muchas ganas de tener estas medidas, estas dos medidas que no las tenía y de la única manera que me las podía traer era de esa forma. Pues bueno, pues ya estáis viendo. Esto fue en Amazon. Otra cosa que me pedí de Amazon fue, lo acabo de coger esto, estas agujas de Kili. Kili, 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 me parece que se dice. Es lo que cuando trabajamos el papel, ¿vale? Mira, tiene esa ranurita, a ver. Ahí tienen como una ranurita, perdonad que me salgo del sitio. No quiere enfocar. Tiene como una ranurita que lo que hace es coger el papel. Bueno, pues yo me cogí estos dos. No sé si es que son distintas medidas, que creo que sí, o que no, o que había un en rosa y otro en... Pero bueno, es para eso, para trabajar el Kili. ¿Y por qué me cogí esto? Pues mirad, porque la envidia es muy mala. Mira, me da risa, porque la envidia es que es muy mala. Mira, hablando con Maribel, Maribel de Huecas, Camino de Santiago, me dijo que había pedido unas florecitas y demás en uno de los intes, o de los intes, perdón, de las colaboraciones, y me estuvo enseñando las florecitas. Bueno, ya habéis visto el vídeo, ya lo puedo decir porque ya habéis visto el vídeo. Me parecieron tan bonitas que yo, hombre, la ansia me pudo. La ansia me pudo. Y bueno, pues yo me las pedí en Amazon, ¿vale? No sé si serán exactamente igual. Miren, son muy pequeñitas, ¿eh? Yo creía que iban a ser más grandes, pero son muy pequeñitas. Miren, 5 por 5 centímetros esta. 5 por 5, ¿o la medimos así? No, claro, si la medimos así, es 5 por 6 y medio, ¿vale? Perdonad, porque como tiene la salida esta, 5 por 6 y medio. Esta, me parece que todas van a tener la misma medida. Pues no. 6 por 6 y medio. Esta mide 6 por 6 y medio. Esta mide 4 y medio por 5. Esta mide, vamos a coger el grande. 6 por 5. Y esta mide 5 y medio, sí, vamos a decir 5 y medio por, 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 por casi 6 también. Entonces, más o menos entre 4 y medio, 5, 5 y medio, 6 y medio, ¿vale? Y entran, como habéis visto, 1, 2, 3, 4 y 5. Estas me costaron 9 euros poco, ¿vale? Pues bueno, esto es lo que yo creo que me pedí solamente en Amazon, ¿vale? Creo que yo no me pedí más nada en Amazon, pero si sale algo diré, esto también era de Amazon. Pero creo que fueron solamente estas 3 cositas. Mirad, no la puedo meter, la voy a dejar ahí. Esto es lo de Amazon. Y vamos a pasar, mirad, estoy viendo que de Bazar me dejé también estos globitos aeroestáticos. Que algunas veces los he visto y he visto que hay chicas que los pintan y me han parecido una monada. Y entonces los he cogido. Tengo ahí inter de verano y demás y me parece que pintándolos se quedan monísimos. Voy a ver qué hago con ellos. Pues eso también fue de Bazar, ¿vale? Por eso os digo que si sale algo de Bazar o algo del otro sitio, pues os voy diciendo. Bueno, y ahora vamos con Mirabia, ¿vale? Uy, con Mirabia, perdonad. Es que hoy me ha llegado un paquete de Mirabia. Ahora vamos con Sein, perdón. En Sein me pedí estas florecitas. Estas ya os enseñó también Maribel. Si no la habéis visto pasar por el canal Maribel Huecas, Camino de Santiago, ¿vale? Mirabia, trabaja súper, súper bien. Y estas pegatinas las enseña ella. Me las vio y le gustaron y ella las pidió en Sein. ¿Qué me costaron? Me parece que me costaron 1,25. Si no quiero mal recordar. Me habéis visto ya usarlas. Porque os he enseñado algunos trabajos hechos con ellas y las tuve que utilizar y, bueno, las he usado. Valen 1,25. Entran 40 piezas. Y yo no sé si son 10 en 4 formatos distintos. 10 de cada, ¿vale? Esta sería una y esta sería otra. Exactamente es lo mismo, de distinta manera, que vienen aquí. Son estas. Y si no me equivoco, si vienen, pues mirad, vienen 5, 10, 15, 20. Y puede ser que vengan 2 de cada, de estas formitas, ¿vale? Pues ya está. Esta ya os digo. Maribel las enseña súper bien también. Bueno, y vamos a seguir, me parece. Esto fue en Sein. En Sein también me pedí estos papeles. Que bueno, también os digo. Entre Miravia estaban mucho más económicos. Muchos, bastante. Porque este stack en Sein me costó... No recuerdo si fueron 2,20 euros o así. Y los he cogido a 76 céntimos. Ya me están viniendo cositas de Miravia. Pronto os voy a dar un... Os enseñaré un vídeo con lo que compré. ¿Vale? Pues mirad, estos son buenísimos. Tienen un gramaje que no es tan mal. No es que sea gran cosa, pero no es tan mal. Son muy vintage, como a mí me gustan. Y entran, me parece, que 12 de casa, 24 papeles. Si no, me equivoco. 12... Pues ya no lo sé si son 12. Sí, 12 y 24 papeles, me parece. Bueno, van 4. Van 4. Van 6. Van 8. Mirad este, qué bonito. Espero que se vea bien. Van 10. Van 12. ¿Lo veis? Van 14. Van 16. Son muy bonitos, ¿eh? 18. Espero que se vean bien, que no os quite mucha luz. 19. Hoy 18, 20, perdón. 20. 22. Y 24, ¿vale? Bueno, pues estos papeles también me los pedí. Tenía ganas de pedirme un stand más vintage. Estos son los que entran. Y bueno, son muy bonitos, ¿eh? Y ya os digo, veréis próxima compra en Miravia. Y veréis que los papeles, no sé si fueron 70, 60 céntimos, 90 céntimos, algunos. Pero un regalo. Seguimos con Sein. Con Sein me pedí que tenía mucha gana las llavecitas. Un euro y algo me costaron. Las que conocéis esta página, sabéis cómo son. Mirad esta, qué monada. Y es que yo no sé por qué, se me va todo lo pequeño. No son muy grandes, ¿eh? Os digo también. No son muy grandes. Si lo cogéis, este, este, de este, miden aproximadamente 5. 5 unas. Sí, son de unos 5. De unos 5 las grandecitas son. Otras son de, sí, 5. 4 y media esta. Estas son de 5, 4 y medio. Esta mide 5 también. Bien, esta es más pequeñita y mide 5, no, sí. Pues 5, 4 y medio. Y ya la pequeñita, pequeñita mide 2 y medio. Y la que está entre la pequeña, 3 y medio. ¿Vale? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 llaves. ¿Vale? Pues bueno, esto también me lo cogí en Sein. ¿Qué más me cogí en Sein? Pues me cogí este sobrecito, ¿vale? El día que lo haga no he hecho nada, no he hecho nada. Estas compras llevan tiempo. Ya os he dicho en el vídeo anterior que llevo ya más de una semana malita. Con una gripe estacional fuerte y de verdad se me ha juntado con la alergia y a esta mano lo he pasado fatal. Entonces no he hecho nada. Pero bueno, a ver si lo puedo montar y os lo enseño porque me parece una pasada. Y si no me equivoco más, yo no sé si me costó unos 75 o algo así. Tiene un lacito, las hojitas estas. Bueno, me ha parecido... Mirad que el tag, qué pequeñito. Me ha parecido una cucada este sobrecito. También me lo esperaba más grande. Es pequeño, ¿eh? Es pequeño. Mide la parte de detrás. La parte de detrás mide 9 y lo que va por encima mide 8, ¿vale? Un centímetro menos para que puedas meter lo que sea. Es como un bolsillo, un tag, no sé. No sé cómo explicaros, pero tiene que ser muy, muy bonito. Bueno, pues esto también me pedí. ¿Qué más me pedí? Pues mirad, ¿os acordáis la margarita aquella que me mandó la tienda? Ya habéis visto también la tarjeta que hice con uno de los vídeos. Aquella tienda que me escribió y me mandó una margarita. Bueno, pues esta es distinta. Esta es algo más pequeña. Es una margarita. Mirad, yo aquí he troquelado cositas para ver cómo troquelaba y demás. Y troquela súper bien. ¿Vale? Esta es distinta a la que me mandó la otra tienda. Esta es más pequeña, ¿eh? Esta es más pequeñita. ¿Queréis saber lo que mide? Os lo digo. Esta mide... Os hago aproximadamente... 6, os lo digo por si os gusta. Y las que tenéis la máquina pequeñita... 6 por 6, ¿vale? Que sepáis que os sirve. Yo esto lo estoy utilizando hasta la que me vino en el otro. La otra puede medir 10 por 10, más o menos. La otra es que es una buena flor. 6 por 6, ya he dicho la parte grande. La parte pequeña, la mediana, perdón. La de en medio mide 5. Y digo yo que será por 5. Sí, sí, por 5. Y la pequeñita del medio mide 3 por 3, me supongo. Sí, 3 por 3, ¿vale? Bueno, pues ya lo sabéis. Trae eso, trae eso y trae unas hojitas. ¿Vale? Pues ya está. Son distintas a las que la tienda me mandó, la tienda donde me mandó los sellos de lácreas y demás. Que ya os enseñaré las cositas que he hecho. Evidentemente se lo he pasado a tienda para que viera lo que había hecho, pero no me ha dado tiempo a subir más nada, ¿vale? Pues mira, esta es otra de las flores que me pedí. Y ahora, a ver si no hay más nada, porque no sé si me pedía algún macío o otro tropeo. Ah, mira, y este es otro más pequeño todavía. Ostras, me parece que os he engañado. Esta sería la de la tienda. Ay, perdonad, de verdad, yo no sé por qué se ha juntado esto con esto. Posiblemente esta sería la de la tienda. Y esta es la otra que me pedí en SEM. ¿Verdad, verdad va a ser? Sí, sí, por lo que sea se ha mezclado. No la hagáis. Esta no es de SEM. Esta es la que me regaló la tienda cuando hice el pedido, cuando me ofreció... Con la tienda Hop. Hop o Hop's, algo así se llamaba, ¿vale? Y esta es la que me pedí para que veáis la diferencia. Pues mira, igual la puse aquí para que veáis la diferencia. Que yo creía que eran iguales y no, no son iguales. Esta es más grande. ¿Veis? Fijaros que esta es la parte de abajo y esta es la otra de parte de abajo. Fijaros la diferencia. Es súper grandota. Estas son más pequeñitas. Pues ya viste, si este hace 6, como os he dicho, esta puede hacer 3 perfectamente. 4. 4,5. 4,5 por 4,5. La mediana hace 3,5 por 3,5. Y la pequeñita hace 3,5 por 3, ¿vale? Pues veis, esta es mucho más pequeñita que esta. Son desiguales. Que yo cuando pedí esta, dije, ay, me parece que me la había pedido en Sein. Pues mira, me vienen súper bien porque son dos medidas distintas y además son distintas también, ¿vale? Pues esta me la pedí en Sein y esta es de la otra tienda. Disculpad, de verdad, porque estoy un poco atolondradita. Bueno, y como os dije que estaba en modo y no he hecho nada, por cierto, journal, pues todo esto me lo pedí para mi journal. Esto también me lo compré en Bazaar, me costó 80 céntimos, ¿vale? Y ahora vais a ver, porque también os digo, hice una compra también para ir colocando en cestitas de estas en verde en min, pero más grandes. Ya os la enseñaré porque algunas cosas ya están colocadas, pero puedo enseñar una sin colocar y ya deciros, pues compré 4, compré 3 de estas, ¿vale? Pues eso. Mirad, ¿qué me pedí para mi journal? Pues vamos a ver lo que me pedí para mi journal. Mirad, son especie a calabacitas. Uy, que me voy. Son como si fueran calabacitas. Lo mismo, lo mismo. A ver cómo os pongo aquí. ¿Veis? Son como si fueran calabacitas. Para colgar entre bolita y bolita, ¿vale? Pues para eso las coge. Son muy bonitas y además súper pesadas, ¿eh? Pesan un montón. Esperemos que no tire yo mucho. Ya se me han caído dos. Y aquí venían 30 piezas. ¿Vale? A ver si voy recortando. Más o menos aquí venían 30 piezas. Y 30 piezas vienen, sí. Aquí vienen 2, 4, 6, 8, 10, 15 piezas. Y lo voy a mirar aquí y verificar si me las ponen, porque en algunas sí las ponen 15 piezas, sí. Aquí vienen 15 piezas y son... No sé si se ve tan bien, no sé si se ve tan bien. No, voy a... Sí, así sí. Estos corazoncitos. Son muy pequeños. Son centímetro, centímetro y medio. Más o menos. Vamos a ver. Un centímetro. Miren. Un centímetro por un centímetro, ¿eh? Son de un centímetro. Pero ya os digo, yo los quiero para finalizarla en el hilo colgarle o colgarle en algún... Como lo que habéis visto de lo de la pesca. Colgarle uno y ponerlo en una hoja. Pues para eso los quiero, ¿vale? También me pedí... Mirad, esto sí que es pequeñito. Esto es tan, tan pequeñito que voy a tener que sacar uno aquí. Entro 100 piezas, Merche. ¿No? Pues dice que son 40 piezas también. Pero es que son súper, 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 súper pequeñitas. Os las voy a poner de manera que las podáis ver aquí. Mirad, son esta monería. Son muy bonitas. Desde luego sí son bonitas, pero son súper, súper pequeñitas. ¿Veis? Son florecitas muy, muy pequeñitas. No sé si es al lado o es al revés o es al derecho o son... Es lo mismo por un lado que por el otro. No tiene perlita ni tiene nada. ¿Vale? Pues estas son otras, 40 piezas. Bueno, si me decís que me costaron... Es que hace tiempo. Yo no sé, entre noventa y tantos, un euro y poco, un euro y cinco, ochenta y nueve, otras cosas noventa céntimos. Algunas me costaron un euro cincuenta. Pero esto poco, ochenta, noventa céntimos, por ahí, por ahí me costaron. ¿Vale? Venga, también me pedí para intermedias de boli-bola, por si hacía bolitas, colgatines con bolitas. Pues lo mismo que las calabacitas que habéis visto. Perdonad. También me pedí este otro. Así. ¿Veis? Mirad cómo es. A esto le dicen... A Valorio Azteca. Me parece que decía. ¿Veis? Yo creo que ahí se ve bien. Pues esto también es para bola-bola. Ya lo digo, son cosas pequeñitas porque son para... Entre las hojas o demás, si no quería coger algo muy gordote, porque, bueno, y entre otras cosas, esto que en bazar no lo encuentras. Esta traen... ¿Cuántas piezas traéis? Aquí sí entran las 100 piezas. Aquí entran 100 piezas. ¿Vale? ¿Qué más? Pues mirad. En dorado cogí el árbol de la vida. Yo creo que se ve perfecto. Si me preguntáis por dónde tienen la entrada, es por ahí. El árbol de la vida lo mismo. Miden un centímetro por un centímetro. Son pequeñitas, ¿eh? Pero son súper, súper bonitas. Y aquí entran 20 piezas. Si no me equivoco, 15 piezas. ¿Vale? Estas son 15 piezas. Me pedí en dorado también estas florecitas, que yo creía en un principio que las plateadas iban a ser así, y no. Y están muy, muy bonitas, ¿eh? Son súper, súper bonitas. Y aquí me entran... Pues... Uy, 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 uy. A ver si veo... Aquí me dice que hay... 25 piezas. De estas son 25 piezas. Y ya os digo, algunas pues me llegaron... Esos os metéis en Sein y os metéis en Avalorios y los veis. Este otro, que como podéis ver, no es como el árbol de... El árbol de la vida, no es como el árbol de la vida, es distinto. Os lo voy a poner aquí para que veáis. Mirad. Ya os digo, decían Avalorio Azteca o algo así. Están muy bonitas, muy bonitas. Una vez puestas entre las hojas, ya veréis qué bonito queda. A ver si me animo, me pongo mejor. Y hacemos alguno y veréis qué bonito queda. Todas estas cositas puestas en los journals. Y bueno, y también me la pedí alargada. No sé por qué motivo, porque hace de más tiempo he estado pedido. Y entonces, no sé por qué motivo yo lo había pedido dorado. Y me parece que me mandaron un mensaje que me devolvió. Hacían de evolución. O que pidiera otra cosa. No recuerda. Que yo lo pedí este Avalorio en plata también. O sea, en dorado también, perdonad. Y solamente me ha venido en plata. Es precioso. Tiene labradito unas florecitas. Creo que las podéis ver bien. Y es precioso. Precioso, precioso. Chicas. Y bueno, chicas. Hasta aquí. Ah, no, no. Esperad que no he terminado. Me queda con cositas de Bazar. Esto es en cuestión. Ya lo he dicho. Esto me lo compré todo en Sein. Esto, esto y esto y los papeles. Ya habéis visto lo de Amazon. Y lo de Bazar. Vale. Voy a poner aquí. Se me va a caer el hilo por ahí. Y luego no lo voy a poder coger. Y en Bazar, para terminar, me cogí estas especies de ciambreras, chicas. Os digo que si las veis en vuestros bazares, baratas no son. Si os digo que baratas no son. Me costaron a 1,15€. Y bueno, no son caras. Pero que para que cueste 70-80 céntimos, yo creo que está bien de precio pedido. Son como un tipo de ciambreras. Vale. Son muy planitas. Son muy, muy planitas. Vale. Miden las medidas, si no me equivoco, vienen aquí. Y no vienen aquí. Pues no vienen aquí. Pero que las vamos a medir. Porque no sé si me dará, no me la da. 15. Vamos a ver que más o menos en el número 1 estaba. 15 y 6. 21 por... Por, 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 por... Por 13. Esas son las 21 por 13 aproximadamente. Que lo me dio ahí a lo loco. Son de grosor. Tienen... Vamos a ponerle la tapa de arriba porque como te da todo. Unos 3 centímetros tienen, ¿eh? Son muy finitas. Pero esto, chicas, para los daicas, para las pegatinas, para... ¿Qué deciros? Hasta para los avalorios, yo qué sé. Pero que sobre todo lo he cogido yo, daicas, pegatinas y... Pegatinas, no. Sí, pegatinas, pero como estas. Como estas que me cogí en sale. A ver si las cojo. ¿Veis? Como esto. Esto se mete aquí en su packaging. Y mirad que súper bien. Ahí cogen un mogollonazo de pegatinas o de daicas. Y se quedan. Mira, compré 5, ¿vale? Pero es que dos ya los tengo usando. ¿Veis? Y compré las que habían, ¿eh? Compré 5 porque eran las que habían. Si hubieran habido más, cuando vaya a otro bazar y los vea, desde luego... Los estoy buscando y no los encuentro que los coge porque se apilan súper bien. Son súper cómodos de usar y me han parecido muy bien para meter nuestras cositas. Bueno, chicas, pues hasta aquí, que ya no me tengo de pie. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo disfrutéis estas compritas. Y que pronto, pronto subiré otro vídeo entero de scrapbooking. De cuando estuve en la feria de Crearte. Y bueno, en alguna tienda de por aquí de Granada Scrap. Que he comprado algún material que tengo muchas ganas de que veáis. Ah, y por cierto, una tienda que han abierto aquí en Granada. No os vayáis muy lejos, que pronto, pronto os voy diciendo. Besitos, adiós. Muchas gracias a los nuevos suscriptores y a los que estáis siempre ahí. Chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós.